Hoy 28 de marzo, a la una y media, 28 de marzo de 2021, están sacando arena en Santiago de la Ribera, parcheando la playa en una zona llena de quisquillas, en la zona donde viven quisquillas, que las he pescado yo, las están asesinando, las están matando. Esta zona está sacando arena ahí justo donde hay gambas, está lleno de quisquillas y sinátidos como la aguja de mar. Están matando a la cinostoma nodosa que hay ahí. Yo estoy envergüenza de perder este gobierno. De gracias que soy. Ahí queda la cosa. Están matando justo ahí, no en la orilla, sino ahí, en el fondo, donde están las gambicas y los zorricos. Y así nos toman los dos horas y los sinátidos, como la aguja de mar. Esto es vergonzoso para allá castillico lo que están haciendo. Fue una sinvergüenza. ¡Ah! ¡No!